A toda la gente de Habla TV, le mandamos un saludo bien grande de Lachi Junior, de parte de toda la charanga manera. Muchos besos y abrazos para ustedes. Cuídense. A Cebato, porque si quieres que tus hijos tengan una edición inteligente, bartender, turismo, gastronomía, edición comercial, y todo el mundo de posibilidades, acá tenés la banda, tienes que ir a la prolongación 2 de mayo de 250. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en la siguiente ruleta y ya regresamos. Nos encontramos acá en Galerías de París y agradezco la visita de los amigos de Habla TV, estamos en el mundo de la moda, el centro de la moda, donde podemos observar que Boutique de París tiene lindos exclusivos diseños para todo tipo de reinado. Y ahora ampliando en su nueva línea juvenil, Moda Team, París Disco, que también lo van a poder lucir las quinceañeras en los diferentes fines de semana. Cada semana, París Disco está lanzando nuevos diseños y con grandes descuentos para su colectividad. Como pueden ustedes observar, tenemos la grata visita de nuestra reina, la señorita Alexandra Albarrací, quien luce un lindo vestido y exclusivo de fina pedrería, exclusivo que solamente lo van a encontrar acá en Boutique de París, Galerías de París. Ahora ampliando su nueva línea de París Disco, Moda Team Juvenil, que cada fines de semana para las quinceañeras y las señoritas que puedan lucir cada semana diferentes y exclusivos modernos vestidos. Los esperamos en Galerías de París, Sela 872. Espectacular todo esto del cine, ¿no, amiga? No hablo porque sí que me pula la palomita. Más bueno con todos los encuentros en Cine Plata. Gracias, Robo. Hay una noticia nueva, ¿no? Sí, a ver si están viendo. Tenemos el FestiPlanet este domingo 9 de septiembre. ¿Y saben qué? Tenemos todas las películas 2D de todos los horarios a solo 5 soles. Así que... Y las de 3D a mitad de precio, ¿eh? Oye, porque es maravilloso. Nuestros combos a mitad de precio, así que... Así es. Sí, tienes que el día, el domingo 9 de septiembre, a disfrutar todo el día con nuestro FestiPlanet. Tienes que aprovechar esta oportunidad. Llegó un momento de brindar a mí, ¿eh? Te voy a quitar un ratito todo lo que es eso de... Diego, yo estoy brumada de regalos. Hay que cambiar de... Te voy a dar tu vasito. Porque llegó el momento de brindar con los amigos de Cristal. Miren, espérenme. Uy, ya van dos charitas, ¿ah? Claro, tenemos que festejar, pues. Festejemos y festejamos junto a la alegría de todos los felices ganadores. Han sido un montón de ganadores, un montón de... Acá me quedaba con una cajita de posa, vasos. Por los 133 años de Bacos. De Bacos, han sido full ganadores, ¿ah? Un beso para toda la gente de Bacos que nos está viendo a día desde Lima, que siempre nos brinda el soporte, ¿no? Las energías necesarias para poder salir adelante y desde acá un beso, un beso por ese aniversario y que venga mucho más y siempre acompañados de Hablate. Bueno, salud y recuerda que tomar vidas alcohólicas en exceso es anillo. Bueno, vamos a... Recuerda, por favor. Vamos a brindar y de nuevo agradecer a toda la gente que nos acordó de nosotros, de Fran, de mí, de la producción y gracias, ¿ah? Estamos para brindarles más y esto de Hablate. Tiene para rato, Hablate tiene para rato. Antes de despedirnos, por favor, un beso inmensos para toda la gente del trabajo. Necesidad para mi jefe que me ha dicho que me va a dar un medio día libre. Ah, porque le voy a dar salud. Sí, jefe. Claro, mi jefecito, Félix Fonse. Mi gerente asistente y, por supuesto, Paulita Raja, gerente de tienda. Así que, un besito para todos ellos y nos vemos la próxima semana. Así que no se muevan, ya venimos con más la próxima semana, con más otros. Cuidado con Hablate, que te van a ver. No te hablo mentiras si te soy sincero. Yo vi en la cola del paro zapatero. Desesparado, porque me encuentro en el paro, porque me encuentro trabajo, ya no sé qué voy a hacer. Desesparado. Con Incafarma y Cineplanet, vamos al cine todos los días. Por compras mínimas en Incafarma, llévate dos entradas a Cineplanet por 9 soles 50. Cebatur Perú ahora es Escuela Internacional de Negocios Turísticos y Comercio Exterior. 40 años formando profesionales, guía oficial de turismo, administración hotelera, aviación comercial, cheque profesional y bartender internacional. El turismo es riqueza para todos. En este gobierno, el Perú ahora sí apuesta por el turismo. Sociedad Nacional de Turismo. Yo soy Cebatur. Comprar todo para el engreído de casa. En mi primer bebé seguro encontrarás. Vamos a comprar a Irán Vallera. Ven a mi primer bebé. Ropa nacional de excelente calidad, variedad y garantía. Todo para mí y para mi hermanito. Mi primer bebé. A la moda estaré. Con las ropas más hermosas. Solo mi primer bebé. Con el mentosa 13.90. Mi primer bebé. Baby, when the miles are going, you and I will still be going strong. Be going strong. No matter what your friends are saying, don't give up on what you're waiting for. What you're waiting for. This one day I'll be naked on your door. So we remember in your heart. Baby, when we are going. Con la ciclovía, Tacna se mueve. Ahora en Tacna, ciclovía familiar. Todos los domingos nos encontramos en la Avenida Leguía. Desde Loa Lo Tupac Amaru hasta la calle Cajamarca. Tacna, ciclismo, patinaje, tai chi, trote y mucho más. Con la ciclovía, Tacna se mueve. Municipalidad Provincial de Tacna, Ciudad de Oportunidades.